volvemos a la p nos habíamos quedado hay perdón no puedo decir así y luego luego empezando un vídeo eso no bueno volvemos nos habíamos quedado donde heisenberg mandó a todos a toda su barbada todo su manada a casarnos yo a ti te conozco qué onda padre cómo estás creí que teníamos algo especial ok hoy te la creíste resbaladero increíble ha sido un viaje ajá no hombre pa y no has visto nada espérate unas tres horas más o menos para que veas cómo te voy a dejar la puta cara por aquí ay no qué pasa pero cómo no por aquí no no ay dios mío 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 no 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 a a Había un espacio ahí, ahí te tienes que poner, si lo ves como se ve el espacio, como ya me lo sabía dije que pues encorto ahí, le pego a la mamada, como si no supiera, eh para donde voy y la chingada espera, es como un truco de magia wey, osea tu lo ves en un principio y dices no mames, es magia de verdad y luego ya te das cuenta que ah no, nomas es un truco, abrimos por aquí, salimos por acá, aquí donde nos habíamos quedado mi hermano, tú lo que estás viendo, te acuerdas ahí es donde nos atrapó el Heisenberg en principio, entonces ahorita se están pensando, ay, ay, perdón por estar, ahorita se están pensando que me mataron, cosa que no fue así, míralo más, míralo más, guaya nomás, eso el mercader básicamente, con él mejoramos, compramos objetos, mejoramos armas y cosas así, podemos vender cosas también, con él mejoramos, compramos objetos, mejoramos armas y cosas así, podemos así, ok, ya hablamos con el tiempo, muchas gracias wey, sí claro, claro, buen, buen trato, de repente se avientan las frases de, why are you buying, y cosas así, y te dice que ah, es un amigo, un amigo decía eso, y tú, no juega con mis sentimientos, mamá huevo, tú no juegas, tú no puedes jugar así con mis sentimientos, ay, qué bonito, qué bonito jarrón, ay, mira, qué bonito, luego va, pinche malandro, 5 de enero, Rednick, entrega de un varón y tres mujeres, 28 de enero, la madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu, 1 de febrero, el duque, reunión de negocios, ah, ok, se viene otra escena, de mis favoritas, de las que me han hecho pensar muchas cosas pervertidas por las noches, qué dice aquí, ay, moscas, ay, hola, 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 ay, ojete de perro, si mona, si mero, no, ah, ay, wey, ay, me das un besillo, qué, eh, un besillo nomás, así, sordiado, sordiado, ahhh, la verga, ay, wey, tienes algo, tienes una mancha roja en el labio, no se pinta bien estas mujeres, de verdad, ay, dios mío, hola, obvio, si, me pela la verga, ay, si, soy muy especial, mi mamá siempre me dice, tú eres muy especial, y así, y yo la hago, eh, ay, 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 dios mío, qué está pasando, no, de hecho esto tiene una explicación, y como saben que a mí me encantan los spoilers, les voy a soltar un spoiler sote, este wey Ethan, sí, infectado de, del virus, de, 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 de aquellos, ¿te acuerdas? de la planta, y ese pedo, entonces, por eso no le pasa nada, cuando le cortaste los deditos, y se echa agüita, agüita bendita, y así, y todas estas madres, y ahorita lo que probó la sangre, es que obviamente, pues, estoy, sigo, o sea, estoy muerto, pues, está muerto el Ethan, a eso quiero llegar, ahora, 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 chicos, primero, tengo que informar a Miranda, pero después, bueno, ahí habrá suficiente para todos, ¿a poco sí? ¡Pueda, mamá! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ay, verga! Las voy a matar a todas, hijas de su puta madre Bájame, bájame Bájame, culera Sobres, mierdota, sobres, ¿eh? ¡Pero esto por la orquesta! ¡Esto hasta lo voy a vender al duque, hermano! ¡Ey! ¿A poco sí? Mira lo que vamos a hacer ¡Pum! Un ojo, ojo maldito Ese ojo lo vamos a utilizar ahorita Es que tú estás, estás desde la perspectiva Tú lo que estás viendo ahorita, ¿ok? Es el héroe El héroe El héroe perfecto, viejo El héroe perfecto Que ya se la sabe de todas a todas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? La pistola En daño también ¿Sí? No necesitamos Incluso otras armas para Para pasar el juego Pistola y escopeta, la verdad, te tiran un parote Mal pedo Entonces, por ahí no Ya nos dimos cuenta ¿A dónde tenemos que ir? ¿Para acá arriba? Nada, vamos directo Ahorita bajamos por las cosas y todo el rollo Vamos para acá Aquí la botella vino El químico Ah, no Todavía aquí no Es acá Creo Sí Destruimos esto Más dinero Aquí no hay nada Y ahí ponemos el ojo este Tuk Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Ay, ay Ay, la mosca Ay, la mosca Ay, es como la madre de los escarabajos estos de la momia Anaxuramun 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 Mira nomás quien está aquí Ay Mi reina Mi diosa Mi amor ¿Dónde vas? ¿Cómo se ha echado para pasar? Está bien grandota, güey Está bien grandota Esa sería la típica morra que se excita Este Te vi precioso Maltratando a sus parejas Aquí llega nuevo enemigo Un nuevo contrincante ha arribado a la arena Ok Entonces hay que tener cuidado nada más Podríamos matarlos Pero También sería mucho Mucho pedo Si te estoy honesto Entonces Podemos usar algo más inteligente Que sería pasarlo de largo Hey, what's up? Hey, my brother from another month Me está saliendo uno de los pies Puedes verga Ah, no, no, no Espérate, espérate Hay una caja La quiero Mira lo que voy a hacer Me pelas todo el riel Ay, hijo de tu perra No Pendejo Si los quiero matar a todos, güey Me van a dar dinero No debí de haber gastado Ay, así Ay, mija Si tú supieras No No, todavía no Pero ven Vamos a jugar tú y yo Vamos a jugar Venga, chico, acá ¿Eh? Tú vente Tú vente Tú vente, mi amor Venga, sepa, acá Mira nomás Hola Ay Hey Te teletransportas, culera Papá, papá, papá Y el frío A huevo Steam calor En corto A poco sí, güey Quítate Mamaste En la obesidad de Chao Se murió la chilindrina ¿Dónde tienen que la tierra? En Japón No en China Bueno Muy bien Entonces No les gusta el frío ¿Ok? Ya sí Esta es la debilidad El frío Ah Una bota de vino Sangius Virginis O sea Sangre de virgen O algo así Sangre de otaku Ay Estoy jugando, hombre Mira nomás Esto Lo equipamos Aquí Ay, culerote Ay, una hierbita Presta Saca pandar Igual Saca Saca Sácate la placa Toda rea Ajá ¿A poco sí, güey? A ver Gracias, gracias Duque Vamos Mira, fíjate, güey Te voy a vender Dos de esta Te voy a vender Una de esa Te voy a vender El cuerpo De una de las vampiras Te voy a vender Esta madre Que me encontré ¿Tú crees? No sé, hermano Pero Pero mira No No, no No puedo pedir más Ahorita ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que puedo comprar? Espacio en el inventario Verga Qué tentación, güey Qué tentación De comprar Estas pinches armas Pero no No, 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 no Parece que no, viejo Pero es que sí me la sé, güey Sí me la sé Ay, ¿a dónde va? ¿A dónde va? De repente empiezas a escuchar Como que pláticas Así de que O que las está hablando Y pues Tú ya te las cogiste Entonces O sea, las mataste Entonces No, es como que Como que no llegan Y de repente Se entera que ya Las mataste todas Y Fíjate Ahorita aquí Mira nomás Pucha La maté Ey, qué onda Solo para recordar Que te puedes suscribir A mi canal de YouTube Dándole al botón de suscripción Ahí abajo También sígueme en TikTok Donde subo clips de los videos Que subo normalmente a YouTube También me puedes seguir Por Instagram Donde subo fotos y videos De mi persona Y por último Si quieres seguirme en Twitter Lo agradecería muchísimo Y subo mis pensamientos Más oscuros Y secretos Perro Continuamos con el video Máfaker Pa' que sepa Entramos aquí De acuerdo Esta Pa' acá Esta Pa' acá Y esta Pa' acá Perfecto Ahí está la solución En la pared Pero pues Uno ya se la sabe Mira Te acomodas justo aquí Pum Caes en corto A ver Pa' que no pierdas tiempo Pues ¿Me entiendes? Y Aquí Lo podemos pasar rápido Pero hay cosas Por recoger también Entonces No me gustaría Como que nada más Así Pero eso Lo queremos Me pela la verga Ay ¿A poco si O que te Eh wey Te estoy diciendo En serio En la vecindad De Chavo Se murió La chilindrina Vendo En Japón No en China Eso A miña Facilísimo ¿Verdad? Rápido Viejo Rápido Tú guachete Cualquier Que en play Wey Si esto No es motivo Suficiente Para entender Que ya Me lo pasé Yo no sé Que lo sea Wey La chilena Mira nomás Escucha el teléfono Ahí viene Y no te ve Increíble Lo que tiene en garanto Lo que tiene Pendejo El reflejo Se mueve a 30 FPS 24 Que ceremonia Que ceremonia Ay dios mio Pégame Pero no me dejes Muy bien Y somos libres Ajá ¿Qué? ¿Y dónde está? ¿Y luego qué? Hombre Robar y destruir Mija Y no sabe Lo que te espera Está bueno Está bueno No me voy a estar Rezando mucho Por cosas Así como de A menos que sea Fuera de cámara No sé Y que sepa Que sean Cosas Secundarias O sea Para mejorar O conseguir dinero O qué sé yo Estas cosas Sabes Fuera de ahí Nah Uy Se viene una parte Muy interesante Watch no más Destruyes aquí Agarras dinero Agarras de todo aquí Y luego te va coliendo Mi hermano Tú te va a ir coliendo Y va a abrir Esta cosa de aquí Así Así Ah Ay wey Ay se siente bien curioso Como que siento escalofríos Ay Tengo sueño Ay 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 Dios mío Eh espérate wey No mames A la verga Eh Está bien Yo lavo Yo lavo Yo lavo los platos Yo lavo los platos Chingue su madre No puedes sacar Las armas ni nada Pero si le puedes Dar la vuelta Con esta penda Agarras la mano Agarras la mano ¿Qué onda mi hija? Ay ojete Es por eso wey ¿Qué onda? Braviado si o qué ¿A poco sí tú? Sígueme Sígueme No No seas mamona wey Te transportaste Eso no se vale Eso al chile no se vale Ya estaba de este lado Que chingue su madre La médica Ahora Es que se hace un chingo de daño Cuando te agarra Entonces Preferible no caer Hay logros Que es de que Cúrate tres veces Mínimo Este Y te damos En toda la partida Y hay situaciones En las que Ethan Se llega a curar Como ya vimos Cuando la corta Cuando La Se arranca De las manitas Que está colgado Esa es una Esta es otra Y ahí te cura toda la vida Y el vato cree que Se le va a pegar la mano Por arte de magia Wey Sí Como si funcionara Los doctores de la unidad Estudiando bien cabrón Porque Ah La chinga Deja tú Sabes que es lo más impresionante Que se le pegó La manga De la De la Chaqueta Wey No Cállate el hocico De la chamarra Chaqueta en otros países Está Está raro Eso está bien cabrón Al chino cualquiera Pállate Pelas verga Pelas verga Agarra la canica Esto nos va a servir Nos va a servir mucho Nos va a dar dinero Y eso está Exquisito Ok No Esto no Al tiro con este wey De acá También Pinches mierdotas Va Cómo se esconden ¿Qué wey? ¿Qué wey? Pelas Riata Bueno Bajamos Ah Benito Juárez No me equivoqué Dije Benito Juárez Mi expresidente Mazón No no pero no era Ok Entonces Estamos aquí Aquí ¿Qué había por recoger? Aquí Esto Y Esto Perfecto Y está un piano Yo soy buenísimo Tocando piano Entonces Ajá No 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 Me equivoqué Pero Ahí está Yo sé leer partituras Impresionante Impresionantemente Bueno No pasa nada Aquí adentro No nos sigue Ey What's up Sí Sí Ajá Ay Lo está cerrando Porque me quieres matar Ven Ay Cómo se ríen ¿Qué? Qué culera Qué culera Qué culera Ay Fuck you Ay Hija de tu perra madre Venga che ¿Está frío? Yo te doy calor Ven Ven Sí Cállese Locico No me está Hablando así Culera Por favor Respeto Finche vieja Ser Ser Y ya la matamos Seek of Bugs Seek of Bugs Pony Un chiste malísimo No mames No puedo creer Que haya gente Que decida A ver Yo creo que es el algoritmo De YouTube Que les llega No sé Ay Dios santo Bueno Se me está pasando Aquí esto Ok Entonces yo vine Por allá Tengo que salir Para acá ¿No? Sí Mapa de tesoro Ay Este wey está vivo Se me olvida No vale la pena La verdad Aquí está un poco Chau De su madre El tesoro No me acuerdo que era Pero mira nomás Ajá Sí señor Ajá Voy a equiparlo Acá Dios Dios Aquí hay estas madres Que vuelan Así que Vamos a intentar No hacerles caso Que no nos peguen Y seremos capaces Esto confía Ok Ay wey Yo creo que sí Soy capaz De pasarlo Nunca lo he pasado Sin que me toquen Al menos una vez Porque no soy Tan bueno Realmente O sea Tenía que matar Al menos a uno Para que no me hiciera Y aquí tengo que recoger Cosas Porque si no Está cabrón Ya me tocaron Ya me tocaron Pelas verga Con que me cure No hay falla No hay falla Ay ojete de perro Ate guachu Va 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 Rápido 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 No 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 Te puedes tirar Te puedes tirar Pero no lo hice Por pendejo Ay a ver si no me muerden 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 Adiós Me bajaron vida Si me bajaron vida Pero Estoy bien Estoy naranja No me falla Y aquí bajamos A la parte principal Ok Yo ya estuve abriendo puertas Aquí es donde estaba Un diamantito Que ya le disparé En un principio Entonces Y aquí había pólvora Creo Si no mal recuerdo Mira las tres hermanas Bueno Es una representación Realmente no es eso ¿A poco sí wey? Pues ya te mateas Dos de tus hijas Jejeje Hey What's up? Me han querido matar wey He tenido que guardarlo Nos vamos a encontrar Un ojito En una de estas Y Al combinarlos Los objetos Valen más Entonces Digo Lo podríamos vender así Tal cual Pero No No es plan Así Espérate Espérate ¡Ay wey! Pobrecita Pobrecita ¿Qué wey? ¿Hablas o no hablas? No hablas Fuck you, perra Ya, wey, ya te gané Ya te gané, ya te gané Una ganzúa, que padre Crazy witch And bitch as well, dude Awesome, ok Entonces ya está Lo que tienes que hacer llegando aquí Te vas por las granadas, abres esta madre Y avientas una granada justo aquí Se ve como que esta parte de la pared Y ya con eso, ganaste Porque no les gusta el frío Ni bañarse tampoco a las putas puercas Hay que poner las máscaras aquí Ey, espérate Aquí va esta Simón Es que también no valen verga A tus hijas, wey Ay, no le hubiera dicho eso Ya sin perdón Sígueme Ey Chiquita, vente Chaparra Es de cariño, wey Es de cariño, wey No mames Chingado ¿Qué? Estoy protegido Por mi compa El duque, wey Duque, ábreme ¿Qué, wey? Eje Eje No, 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 no Ah, culera Eh Le voy a decir al duque, wey Duque, me está molestando Ya se va Gracias, pa Nos vemos en el siguiente video Fuck you Vamos, wey Y ahorita va a estar es tan cabronadísimo, hola mi amor, adiós mi amor.